Con la familia tan cerca, se me ocurrió ir y dar a la madre un tiempo para que esté sola con George en el hospital. Se trata de estar cerca de su padre y esto es lo importante para esta familia. Bueno, quería que supieran que estoy trabajando en sus cuartos y quise venir a la playa para tomar fotografía. Quiso venir a tomar fotografía. Y tal vez podríamos dibujar cosas en la arena, dibujar cosas y luego tomar fotografías de eso para llevar a su cuarto. ¿Bien? Conozco una señal. Les mostraré. ¡Es genial! ¡Me encanta esa señal! ¿Es bueno? Sí. Estas dos chicas son increíbles. Sufrieron tanto en sus cortas vidas. Sin embargo, están siempre sonriendo. Y son felices. Tienen tanto amor entre sí. Y sé que tienen mucho en sus mentes. Tienen presente lo que vivieron. Solo espero poder captar lo que aman y que las impida. Quiero quitarles preocupaciones. ¿Cómo dices? Me alegra verte. Estoy feliz. Feliz de verte. De verte. Estoy feliz de verte. De verte. Me alegra tanto de que sean tan unidas. No veo la hora de que vuelvan a su casa y la vean. Tampoco veo la hora. Muy bien, amigos. Es tiempo de hablar del número de necesidades especiales para darles una mejor vida. Si no tuviéramos una mamá y un papá, aún estaríamos en un orfanato en China. Pero la batalla del padre contra el cáncer así que tenga que luchar por su propio futuro y esté desesperado por asegurar el de ellos. Si consiguen la remodelación de la casa y yo muero, ellos tendrán un lugar donde vivir. No tendría que preocuparme por ellos. Esto es algo que nunca pasó. Sorprendimos a una familia con una gran noticia. Y la persona que más lo deseaba estaba en el hospital luchando por su vida. Gracias por venir. ¿Por qué no incluirlo en un proceso que él estaba esperando? Este podría llegar a ser su último deseo. Y tenemos que hacerlo realidad. Y esta noche, una presentación conmovedora de Stevie Wonder. Cuando te vi a ti y a George, eran como dos ángeles terrenales. Y haremos realidad el sueño de un héroe. ¡Muy bien, todos! ¡Terminamos la casa! ¡Que regrese la familia! Este es un rollo de metal galvanichado. Entra en esta máquina, va a través de esto y sale por el otro extremo. Este es material para el techo. Es como un techo machimbrado. Lo genial de esto para esta familia es que durará el doble que un techo regular. Esta semana estoy trabajando en dos cuartos. Y esto es para la escuela de Celeste y Finning. Ninguna escuela está completa sin una campana. Va aquí, perfecta. ¿Pueden ayudarme a poner esto allí? Excelente. Las cámaras estarán debajo de esto. Cada vez que las niñas quieran, tendrán una escuela para ellas. No soy muy bueno en esto, pero les diré quién lo es. Chris. No solo adora tocar el piano, sino que ama componer su propia música. Por eso diseñé su puesto de música que reúna a los... Hola, con uno de mis objetivos de esta semana es dar independencia a Melody y ayudarlo a descubrir su nueva casa. Entonces, llame a nuestros arquitectos. ¿Cómo están? Hola, Mike. ¿Cómo están? Para crear este modelo, ¿cuál es la escala que usan? 0,50. Es de medio centímetro por cada metro. Bueno, esto le permitirá sentir su nueva casa antes de venir a la hora del corredor que no está terminado. Ya volveremos. Cuéntame, ¿qué pusiste en este diseño? Incorporamos muchas ideas de diseño universal procurando entender cómo experimentará la casa a la gente discapacitada con líneas rectas y formas simples. Estamos haciendo tarjetas para George. Parece una clase de manualidad. Toda esta gente increíble de la comunidad. Hay niños que vinieron para hacer tarjetas para George. ¿Cuánta gente cree que vino a hacer tarjetas? Cienso. Tengo una bolsa llena de tarjetas. Esta comunidad brindó mucho apoyo a esta familia. Conociéndolos personalmente o habiendo escuchado su historia, la familia Capsis inspiró a la gente. Y hay muchas personas en la comunidad que se reunieron para hacer tarjetas para la familia. Deseando a George que te reponga, dándole la bienvenida a la familia. Estamos muy felices de venir a verlos. Y les traje algo que quiero mostrarles. Todo el mundo hizo tarjetas para George. Deseándole que se reponga. Miren esto. ¡Cielo! Todas estas tarjetas. ¡No, tanto cielo! Les traje para que echen un vistazo. ¡Mira esta melodía! ¡Es increíble! ¡Cuántas! ¡Dios mío! ¡Lo sé! ¡Tocalas! ¡Hay muchas! Dios mío, no podía creerlo. Pusieron todas las tarjetas sobre la mesa y cuando las leí me dije, ¡guau! Es mucha gente la que se preocupa por mi padre. Se preocupan por nosotros. Él se pondrá bien pronto. ¿Dios, George? ¡Sí! ¿Les parece bien? ¡Sí! Creo que nadie está preparado para perder a un padre. Son nuestros héroes. Son heros. Y poder perderlo es toda una tragedia. Es beyond tragic. Sí, estas tarjetas son para George, pero también son muy terapéuticas para los niños. Porque pueden plasmar en ellas sus sentimientos y su amor por su padre. Progresando. Y lo increíble es que finalmente se está convirtiendo en un hogar. Estamos por aquí. Nosotros lo haremos posible. Estamos en la tarde del quinto día. Esto es todo un caos. Estamos en la cocina. Tenemos los muebles. Esto llegó anoche. Es hermoso. Este es el comedor. Tenemos el empapelado. Es genial. Este es un espacio de estudio que creamos para ellos. Habrá un escritorio con computadoras y todo eso. Este es el cuarto de Melody. Estoy emocionado de haberme ocupado de ese cuarto por esta semana. Habrá motivos con círculos de naranja y rosado. Pero lo importante es Melody y sus necesidades. Tendrá su propio armario y su propio baño. Este cuarto estará equipado en sistema Braille. Y esto le dará la independencia que antes no tenía. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal vez querrías tener un tiempo libre para ir a visitar a George? Entonces ustedes vendrán conmigo a la tienda para hacer compras. Compraré ropa nueva para todos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Cantando entonces? Es genial ver que la familia la pasaba bien en la casa de la playa. Se sentían relajados y disfrutaban estar en familia. Barbara es una mujer increíble. Es tan inspiradora y es tan fuerte para esos niños. Esos niños la adoran porque nunca tuvieron a nadie que los amara en forma incondicional. Ella es esa mujer y George es ese hombre. Y que él no es ya ti. Es devastador para ella. Saluda a George. Lo haré. Voy a divertirme con ellos, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Por nada, gracias a ti. De acuerdo. Gracias, amor. De acuerdo. Adiós. Adiós, niños. Adiós. Adiós. Yo creo que a ustedes dos tomen un cabo y tú y yo iremos de compras. Normalmente no ponemos toda la ropa en carritos así. Fue genial. ¿Estás divirtiendo? Esto va perfecto con esto. Muy bien. ¿Qué tal esto? ¿Te gustaste? Fue una locura poder tomar todo. Muy bien. A los niños les encantó ir de compras. Esta familia tiene ingresos limitados. Se volvieron locos en la tienda. Pudieron elegir todo guardarropas de primavera. Estaban felices. Yo quedé un poco cansado. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos rápido! Estamos haciendo el trabajo de acabado. Están terminando el techo, los adornos, la pintura. El jardín también. Vamos a entrar a ver cómo están. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!